Aunque el alojamiento sea una de esas cosas en las que menos nos fijamos cuando salimos de viaje, lo cierto es que resulta algo insólito ver que existen hoteles extraños pero increíbles. Vamos a hacer un viaje poco convencional, una guía de los hoteles inusuales alrededor del mundo, nos acompañas. 1. Un hotel cinco estrellas bajo el mar. Está ubicado en África y es el primero en el continente. Lujos en medio de un paraíso. Dormir con los peces, ese es el concepto del nuevo hotel cinco estrellas en el continente africano con habitaciones a cuatro metros bajo el océano Índico. Con todos los lujos y rodeado de un paraíso submarino, puede costar hasta 1.500 dólares la noche. La habitación, a la que se accede en barco o lancha, cuenta con de una sala de estar y cuarto de instalaciones para disfrutar de un descanso placentero. Una escalera que conduce hacia la azotea, donde se puede tomar sol durante el día y en la noche pasar una velada romántica a la luz de las estrellas. Luego, el huésped puede optar por dormir bajo el cielo azul o acompañado del murmullo del mar. 2. ISE Hotel. El hotel está ubicado en Jukasharvi, Suecia. Es el hotel más grande del mundo hecho de nieve y hielo. Los huéspedes pueden dormir en una cama de nieve y hielo como la mayoría del resto del mobiliario, a temperaturas alrededor de menos 5 grados Celsius. Todo el edificio se derrite y se reconstruye cada año. Cada mes de noviembre, un equipo de arquitectos reconstruye las habitaciones, el bar y la capilla usando varios cientos de toneladas de hielo. Si tus vacaciones ideales consisten en pasear en pantalones de nieve y chaquetas de plumas, ISE Hotel merece una visita. 3. Mirror Cube en el Tri Hotel. Está ubicado en Geras, Suecia. Es una ligera caja de aluminio de 4x4x4 metros suspendida alrededor de un tronco de árbol y cubierta de espejos. Tiene capacidad para dos personas, con una cama doble, un pequeño cuarto de baño, una sala de estar y una terraza en la azotea. El acceso a la habitación se hace a través de un puente hecho con cuerdas conectado al árbol más cercano. Camuflados dentro de la copa de los árboles, los espejos unidireccionales proporcionan una vista de 360 grados de los alrededores. Para evitar que las aves choquen contra el vidrio reflectante, han laminado un color ultravioleta sobre el vidrio visible solo para las aves. 4. Sanque es el Hotel. ¿Te acuerdas cuando construías castillos de arena en la playa? Lo bien que lo pasabas. Seguramente, muchos lo sigamos haciendo, porque es una de esas cosas atemporales que divierte a casi todas las personas. ¿Pero alguna vez pensaste en dormir en tu construcción de arena? Al diseñador y escultor Mark Anderson y otros seis miembros de su equipo tardaron siete días, trabajando 14 horas diarias, en finalizarlo. El San Hotel, ubicado en la playa de Guámez, Reino Unido, fue construido en 2008 y es el primer hotel del mundo fabricado en su totalidad con arena de la playa. La superficie del hotel es de 15 metros cuadrados, tiene 4 metros de altura y está, fabricado, con mil toneladas de arena mezclada con agua de mar. La única habitación cuenta con una cama doble y otra individual, hechas de arena, por supuesto. No dispone de baño, el agua mojaría la arena y lo destruiría, tampoco cuenta con techo, pero quizás esto sea un punto más a su favor que en contra. El precio por noche era de 17 euros. Si te gustaría alojarte en el San Hotel, lamentamos desilusionarte. El alojamiento solo duró hasta que la primera lluvia golpeó sus muros. 5. Hotel Palacio de Sal, Bolivia. ¿Te suena dormir bajo un techo hecho de sand? Si es así, en el Hotel Palacio de Sal puedes hacerlo. Verás, este pintoresco e inusual hotel se encuentra en uno de los lugares más exóticos del mundo, el Salar de Uyuni, en Bolivia. Es el desierto salado más grande del planeta. Ahora ves por qué el hotel tenía sí o sí que estar hecho de sal. Cuenta con una sala de estar, un comedor, un bar y 15 habitaciones para alojar a los más afortunados. Su construcción se da gracias a bloques de salechos artesanalmente arrastrados desde las vastas llanuras salinas cercanas y unidos por una mezcla de sal y agua, muy parecido al cemento. Cuéntanos, ¿cuál de todos estos hoteles extraños ha sido tu favorito? Si disfrutaron el video, presionen el botón de like y no olvides suscribirse.